Música Buenos días chicos, esperemos que estéis muy bien y bueno, hoy os voy a hablar de aquí de unos guantes de montaña son militares, los utilizan las fuerzas especiales de Suiza y de Austria la marca es la HIT y bueno, vamos a empezar con ello y espero que os gusten la verdad que son fabulosos y son muy calentitos para el invierno son una maravilla, la verdad que sí espero que el vídeo salga bien porque la posición en la que tengo, la tengo aquí en el pecho, la cámara intentaré que la cámara lo grabe lo mejor posible bueno, vamos a empezar con esto estas son unas fundas externas que van encima o dentro, por afuera de estos son impermeables es decir, no se mojan lógicamente y todo muy bien para la nieve una cobertura extra con enganche para el mosquetón y tensores centrales y de manga para el antebrazo fantásticos, tienen un grip un agarre como veis aquí el dibujo y va muy bien para proteger los para proteger los otros guantes también bueno, vamos con estos entonces a ver este es el guante en sí una parte de ellos como veis ya tiene aquí los dedos fuera tiene una cremallera en medio de la palma con lo que puede sacar los dedos y trabajar con ellos ya directamente entonces aquí aparte tiene dos imanes uno aquí y otro acá entonces lo podéis doblar así de esta manera y el guante queda plegado con lo que puedes libremente manejar ciertas cosas como el guante interno este guante interno es un guante que está cosido una parte interna del guante aquí también en el pulgar tenéis otro otros imanes ya veis como funciona y aquí podéis sacar el pulgar voy a intentar poner el guante dentro y así lo veis vamos a ver ya os explico como va porque es una maravilla de guante tiene aquí el pulgar a ver si soy capaz de contarlo bien a ver como veis como se mueve así sería dentro con la cremallera cerrada esto es cuero es un cuero dentro lo que cabe es bastante suave así que tened cuidado si lo compráis con cortes o algo pulsante para evitar eso los cortes en sí y como veis lo que había dicho en el pulgar lo ponéis así y ya tenéis el pulgar a ver si puedo sacar esto y tenéis el pulgar fuera la talla que tengo aquí es una 11 es una larga una L más o menos casi grande vamos a poner aquí este que el pie lo está machacando con la rodilla bueno por la parte superior esto lo que tiene es otro bolsillo en el que podéis poner unas pastillas calentadoras que mantiene más el calorcito después lo dicho un tensor central para agarrar aquí bien la muñeca y otro superior con velcro y así después lo que haríamos sería poner lo que sería el guante externo y ya lo veis completito completito para retirarlo tiene esta argolla aquí de tela y después en esta para también retirarlo si sea más fácil tiene estas dos aquí entonces simplemente tiráis y ya sale ¿qué me gustan de ellos? bueno son calentísimos después aparte de esto tiene otra para enganchar aquí en el antebrazo y no perderlo así los guantes te quedarían sueltos este le puse el mosquetón este yo extra aquí no sé si entrará en este pero tengo otro más pequeño que sí que entra entonces así lo llevas colgaditos o lo llevas juntos y no los perdéis ¿qué más deciros de ellos? hombre como digo esto no lo he comprado así a la primera por antojo ni mucho menos he esperado he ahorrado dinero como digo siempre permitiros lo que podéis lógicamente y si podéis esperar ya tenéis tanta prisa pues con calma conseguís buen material lógicamente al ser posible porque claro como decimos siempre lo barato dos veces caro pues son unos guantes fabulosos muy calientes lógicamente con la capa externa pues más aún ya ves aquí tiene este este mosquetón que tienen enganchados así de esta manera etc etc no tengo ahora mismo la correa aquí puesta porque la correa es una correa que se la he puesto bueno que la tiene que la tiene que se la bueno la he comprado aparte con los enganches entonces lo ponéis lo podéis poner alrededor del cuello llevarlos colgados es importante tenerlos siempre a mano sobre todo en temperaturas frías por evitar su pérdida y si los quitáis en algún momento siempre buscad algún anclaje donde podáis dejarlos pues no tiene mucha más ciencia como podéis ver capa externa capa externa con estos dos y capa media con guante interno cosido los hay con un guante interno suelto no sé por qué pero salen más caros individuales es decir la capa interna capa de la media y la capa externa que estos dos que vienen así juntos no tienen como se dice la parte de afuera como veis es una manopla no tiene lo que son no tiene lo que son diferenciados los dedos pero bueno no me molesta van súper bien y lo que me interesa de estos guantes como de otros que serían mantener el calor y nada más pues venga un saludo que os vaya todo bien que un buen día chao chao